En nombre de todo el pueblo dominicano, le damos las gracias a Dios de que un gran dominicano como Johnny vivirá muchísimos años más. Cuánta alegría, cuánta energía es capaz de producir este hombre para su pueblo. Y este grandote sigue en vivo en el Número. Continúo disfrutando del mejor merengue. Era noche buena, yo preparé una pinta, con vino, manzana, mucho rojo y lechón, y mis amistades fueron los invitados, y muy tempranito comenzó el vacío, una fiesta en su buena, todo el mundo contento, bebiendo, cantando, cantando, villancito, el copa de frente, bailando con Selena, papito con urina, sí bailó con guillo. Recuerdo mi gente, pero mucho tengo sonido, hasta que escuchamos a mi amiguito manchón, que estaba impaciente sentado en un banquito, gritando, señor, el vecino está borracho. Oye, y del fondo, la primera vez, era noche buena, yo preparé una pinta, con vino, manzana, mucho rojo y lechón, y mis amistades fueron los invitados, y muy tempranito comenzó el vacío, la fiesta en su buena, todo el mundo contento, bebiendo, bailando y cantando, villancito, el copa de frente, bailando con Selena, papito con urina, sí bailó con guillo, recuerdo mi gente, lo mucho que gozamos, hasta que escuchamos a mi amiguito manchón, que estaba impaciente sentado en un banquito, gritando, señor, el vecino está borracho, se acabó la fiesta ya. El vecino está borracho, y se han desviado la puerta, el vecino está borracho, ponle la tapa al zancocho, el vecino está borracho, el vecino tiene un yello, el vecino está borracho, y el vecino está borracho. Agarro a lo que se cae El vecino está borracho ¿Y qué marca fue el vecino? El vecino está borracho El rondao se hace cosa El vecino está borracho Y el vecino tiene un yello El vecino está borracho El vecino está borracho Y el vecino está borracho Y tiene una vergüenza la vecina Yo te lo dije Que el vecino tiene un yeño Y el vecino está borracho Y el vecino está borracho Agárralo que se cae Y el vecino está borracho Si sale, cierra la puerta Y el vecino está borracho Y el vecino tiene un yeño Ay, el rondado se hace cosas Y que marca fue vecino Enamoró a la vecina Ay, qué vergüenza quiere la vecina El vecino tiene un yeño Agárralo que se cae El vecino está borracho Agárralo que se cae El vecino está borracho Agárralo que se cae El vecino está borracho Y el vecino está borracho ¡Vamos! ¡Vamos! Yo en ese espíritu así, que tú te mantienes siempre con ese espíritu, cada vez más joven mientras pasan los años. Mira, cosas de la vida, mientras hayan mujeres hermosas como tú, uno se renueva. Un caballo. Le busco el lío. Un caballo. Ya le busqué un lío. Papi, cuidado que salga. Sándrate en estado. Que van en doble. Exacto. ¿Sabes tu participación en premios Grammy? ¿Qué significa para ti compartir con Marc Anthony y Millie? Que fue, bueno, de parte de él que salió. Sí, mira, es un honor inmenso. Tú sabes la admiración que todos sentimos por Marc. Y a mí, de modo particular que lo vi empezar. A mí nunca se me olvida. Nosotros en Puerto Rico, en Canóvana. Él, un muchachito jovencito, de mi ventura, súper pegado en ese momento en Puerto Rico. Y vamos a tocar juntos en la patronal de Canóvana. Y él se me acerca y me dice. Yo estoy muy nervioso. Yo le digo, ¿por qué? Ah, porque cantar con Johnny Ventura. Y yo le dije, Johnny Ventura, ni es que te paga, ni es que te compra nada. El público que te espera ahí es el que tú tienes que convencer. Así que trabaja para ello. Olvídate que yo estoy aquí. Qué bien. Excelente. Y nos concedió el honor a Mili y a mí para que interpretemos una de sus canciones. Y Mili y yo, con muchísimo placer y con muchísimo gusto, vamos a hacerlo. Porque es un escenario muy especial. Claro, claro. Acuérdate que es la personalidad del año la que se honra esa noche y es él. Y que haya partido de él la invitación, pues es un honor inmenso y se lo agradecemos de antemano. Es una gran fiesta de los latinoamericanos que se dará a cabo en esos premios en Latin Grammy. Qué bueno que vas a estar compartiendo con otra de las nuestras, de las grandes de aquí de República Dominicana, Mili Quesada. Y felicitarte porque nos acompañas, porque eres un sello distintivo. Porque tiene dos nominaciones también. Así es. Porque tiene dos nominaciones también. Dos nominaciones. Y de verdad que eso nos llena de muchísimo orgullo. En el caso de las nominaciones, mucho más, porque es el álbum que fue sueño mío de toda la vida. Grabar en Cuba con músicos cubanos, arreglistas cubanos. Desde que yo era muy niño, que hace muchos años de eso, yo vivía soñando con que eso se diera y gracias a Dios se dio. Ya se dio. Así se dio. Johnny, tengo que pasar aquí al bar, pero quiero, por favor, lo más breve, ojalá yo que fuera súper extenso. Don Johnny, aparte de ser un artista histórico eterno, conceptualiza bien sobre el merengue. Johnny sabe a ciencia cierta los fundamentos del ritmo. Me gustaría que nos regalaras, ahora que hay una discusión, en cualquier esquina, en cualquier esquina, Johnny, se está hablando del merengue. Me gustaría saber, ¿qué crees tú que le hace falta al merengue para que siga vivo, revitalizado? Mira, yo hace tiempo que vengo diciendo que al merengue solamente le falta una cosa para estar en el favor de la gente, como siempre ha estado, que es difusión, por un lado, y que los merengueros se empoderen, que entiendan que ya no hay disqueros, que tienen que racarse con sus propias uñas, que el trabajo que nos hacía otro lo tenemos que hacer nosotros. Yo pienso que es simple. Así es. Y para esta época, Michael, finalmente, ¿cómo se prepara? Para esta época que le dije, Santiago le espera. Y usted me dijo, cuando terminemos de todo esto, porque yo me imagino que hay muchos compromisos. Hay muchos compromisos. Voy por allá. Hay muchos compromisos en estos días y la agenda está bastante comprometida, pero tú sabes que Santiago es mi corazón. Y siempre vamos a estar allá de manera especial el día 30, como todos los diciembre 30, que estamos con Fernando Villalona allá en Santiago, en Las Vegas. Institucionales. Eso es institucionales. Hace ya 13 años. Sí, qué bien. ¿Y se va? ¿Y se va? Se va el viernes para Europa. Se va el viernes para Europa. Se va el viernes para Europa con un tour de cerca de 500 personas que se van con nosotros a gozar en Altamara. Y vamos a hacer un tour. Llegamos a Madrid, de ahí a Barcelona. Y luego entonces vamos por todo el Mediterráneo. ¿Pero está ya de regreso para diciembre los primeros días? No, estamos de regreso el día... Noviembre mitad. El día 12 de diciembre. Ok, o sea que la agenda está abierta. Pero empieza a Las Vegas a lograr. ¡Ah, bien, bien, bien! Termina en Suiza. Termina en Suiza. Termina en Suiza, sí, vamos el... ¿Qué día es? El 11. El 11. Qué bien. El día 11. Vamos a pasar con Michael, que está en el lugar preferido de él en esta tarde, con nuestra querida Nancy Medrano. Sí, Nancy, ¿qué tal? Bendiciones, un gran placer. Hemos estado disfrutando de las exquisiteces, de los tragos, de los súper tragos de 6-9 Bar. Excelente. Sí, que desde que vengo aquí tú no te despegas del bar. No, yo no me despegas. Definitivamente. 6-9 Bar es un concepto diferente, definitivamente. Nosotros estamos ubicados en la calle Vigilio Díaz Ordóñez, detrás del multicentro Chuchi. Tenemos todo tipo de tragos, cócteles. Nuestros mejores tragos son mojitos y sangría. Aquí los chicos les encantan. Cada vez que vengo aquí me dicen, Nancy, mi mojito de chinola, que también es el preferido de Alex. Sí, Alex les gusta mucho. Los días, sí, ya voy, voy distinguido. Distinguido voy. Los días de actividad. Tenemos todos los días, tenemos un 2x1 Happy Hour. Dime, Delfonso. Tenemos Happy Hour 2x1 todos los días de 5 a 8 de la noche. También tenemos invitados. El viernes pasado estuvo ya la Insuperable, también tuvo Secretos. Tenemos invitados especiales todos los viernes y los sábados para que vayan a compartir con nosotros todo ese público bello que es amante a los cocteles. ¿Te bailé ahorita? Sí, me bailaste. Día duro, me cargaste, me brincaste. Y estoy dispuesto a bailarte otra vez. Ya. Este, ¿con quién seguimos? Michael, saludar a la doctora García Guerra en San Pedro. Saludar a Chevy, nuestro peluquero que está de cumpleaños. Felicidades, Chevy, cumpleaños para ti. Johnny. Sí. Necesito que me regales un favor. Sí. Está de visita en la República Dominicana una de las grandes estrellas de todos los tiempos en Venezuela. Estelita del Llano, una mujer con una voz envidiable. ¿Tú recuerdas aquel tema que hizo Mili a tiempo de merengue? Tú sabes que te quiero. Bello, hermoso. Bueno, ese era un jefe. Tú sabes que te amo. La creadora de ese hit. Es justamente Estelita del Llano. Estelita. Está en el país. Bienvenida a tu tierra. Esperamos que te traten aquí como a nosotros siempre nos trataron allá con mucho cariño y con mucho amor. Bienvenida. ¿Cómo? Vamos a ver, no está cerca. Yo te dije. ¡Soli! ¡Ventura! Continúo disfrutando del mejor merengue. ¡Este extremo! ¡Extremo! Morena, me ando buscando para invitarte a escuchar un merengue que compuse y ahorita vamos a bailar. Es en la fiesta de Juana y todo de ti depende que yo quede satisfecho cuando bailamos merengue. Hay mucha gente pendiente de lo que aquí va a pasar y es que me están esperando para ponerse a gozar. Que todos los soneros me están acercando a bailar merengue que yo estoy tocando a bailar merengue que yo estoy tocando. Y la misma gente viene a peña, la misma gente viene a peña, a bailar merengue, puro desnivao, a bailar merengue, puro desnivao. Me lo dije. Tiene que bailar ese niño, tiene que bailarlo. Las mujeres primerizas tienen que bailar. Y los que están bailando en casa de Vila, aquellos que bailan en casa de Vila, bailan el merengue con tambora y guira. Aquellos que bailan en casa de Lola, los que están bailando en casa de Lola, bailan el merengue con guiro y tambora. Bailan el merengue con guiro y tambora. Bailan el merengue con guiro y tambora. ¡Gracias! Yo tengo un amigo que se llama Fernando, tengo un amigo que se llama Fernando. Dice que la suerte no le ha acompañado. Dice que la suerte no le ha acompañado y estoy despeñando. Ahora si te está lamentando, se te ven a todos a mí y se va a pasar restando. Se te ven a todos a mí y se va a pasar restando. Dice que la suerte no le ha acompañado. Dice que la suerte no le ha acompañado. Nacombre nabés. Y me aumentaron el gas Santa Burruca Y me aumentaron el azúcar Santa Cristina Y también la gasolina Sano en el agua Me van a dejar pelado Sanseferino Ay, Sanseferino Virgen de la caridad Yo no sé qué pasará Virgen de la caridad Ay, Virgen de las Mercedes Por esto no se puede Ay, Virgen de las Mercedes Por esto no se puede Virgen de las Mercedes Oh Oh No Música 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 Digo noche buena, hay que celebrar Olvidé la pena, vamos a bailar y a gozar Yo traigo la salsa para tu lección Y me hijo contento de gritar y bien sabroso Yo traigo la salsa para tu lección Y me hijo contento de gritar y bien sabroso Y tenemos una escena de choncito asado Párteles en hojas, un buen amizado Tenemos una escena de choncito asado Párteles en hojas, un buen amizado Yo traigo la salsa para tu lección Y me hijo contento de gritar y bien sabroso Yo traigo la salsa para tu lección Y me hijo contento de gritar y bien sabroso Oye David Y el Torete Y yo traigo la salsa para tu lección Y me hijo contento de gritar y bien sabroso Y vengo contento de gritar y de sabroso, traigo la salsa para tu lección, y vengo contento y sabroso. Llego noche buena, hay que celebrar, olviden tu pena, vamos a bailar. Llego noche buena, hay que celebrar, olviden la pena, y vamos a bailar y a gozar. Traigo la salsa para tu lección, y vengo contento de gritar y de sabroso, traigo la salsa para tu lección. Y vengo contento de sabroso, tendremos de cena, de chompito atraso, cuando te vence en hoja y de buen amizazo. Tendremos de cena, de chompito atraso, cuando te vence en hoja mamá y de buen amizazo. Traigo la salsa para tu lección, y vengo contento de gritar y de sabroso, traigo la salsa para tu lección, y vengo contento de sabroso. Traigo la salsa para tu lección, y vengo contento de gritar y de sabroso, traigo la salsa para tu lección, y vengo contento de gritar y de sabroso. Traigo la salsa para tu lección, y vengo contento de gritar y de sabroso, traigo la salsa para tu lección, y vengo contento de gritar y de sabroso. ¡Gracias por ver el video!